Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Nos encontramos en el barrio Paraíso de la ciudad de Encarnación, precisamente la escuela básica número 7.789, donde se encuentran los directores de esta institución y de la escuela Juan Carlos Race, donde la Universidad Católica, Campus Itapúa, hace entregas de los aportes justamente correspondientes a los índices colegiales 2023. Vamos a escuchar las palabras. Los niños que nos están esperando también, van a recibir el regalo. Y me acompaña, él es encargado de despacho de la escuela 7.989 Estela Maris, de este barrio. También me acompaña María Alodia González, ella es directora de la escuela 5187 Juan Carlos Race, del barrio Nueva Esperanza, allá cerca, más cerca de Encarnación. Bueno, nosotros estamos aquí como resultado de la actividad que hicimos a partir del 14, 15 de abril, hasta el 2 de septiembre, esa actividad que involucraba toda la educación del nivel medio, esta actividad que llamamos Intercolegial 20-23. Y dentro del objetivo de la propuesta, además del desarrollo integral de los chicos en el deporte, en la cultura, en el arte, que es una actividad que habíamos hecho el 2 de septiembre, también incluimos un aporte a dos instituciones educativas, un poco como, eso es también si teníamos un resultado positivo del Intercolegial. Y ahora quiero dar números así, grandes para ir sabiendo y entendiendo, ya que es una actividad que involucró a toda la ciudad de Encarnación. Voy a aprovechar antes de dar números, también agradecerle a los directores de todos los colegios, de las instituciones que participaron del Intercolegial, que realmente el apoyo fue importante y gracias a ellos pudimos obtener un resultado positivo. El costo del Intercolegial, números aproximados, tenemos todas las documentaciones, la carpeta, la rendición de cuentas, cerca de 190 millones de guaraníes fue el costo total. Y tenemos que reconocer que ese aporte, en gran parte, fue cobro de entradas de los chicos, de los padres que pagaron las diferentes actividades, y el mayor ingreso que tuvimos también fue en la noche inaugural, en la tarde inaugural que tuvimos en el Estadio La Liga de Villa Alegre. Recuerdan que tuvimos alrededor de 10.000 personas, fue todo un éxito y tuvimos la mayor recaudación. Sin embargo, los gastos también fueron importantes, porque ustedes recordarán que el Estadio La Liga tuvimos que pagar, por ejemplo, 5 millones de guaraníes por luz, 5 millones de guaraníes por sonido, 5 millones de guaraníes por limpieza. Después, todos los gastos que implica la organización en sí, es decir, los gastos protocolares que tuvimos que también realizar. Entonces, eso fue así en la primera parte, mayor recaudación, pero también los mismos gastos también fue en la clausura. En la clausura también, recordarán ustedes que lo hicimos en el Club Nacional un día de tiempo lluvioso, lo mismo lo hicimos, pero también tuvieron un costo bastante elevado. Y en números así, aproximados, tenemos un costo de arbitraje y jurado que pagamos de 20 millones de guaraníes, medallas y trofeos, 7 millones de guaraníes, alquiler, sepan ustedes que pagamos alquiler de cancha, pagamos alquiler por el tablero electrónico para los partidos de básquetbol, y muchos otros también que tuvimos necesidad de alquilar para vallas, por ejemplo, también pagamos 6 millones de guaraníes. Después, los costos de inauguración, 22 millones de guaraníes, tanto en la noche inaugural como el último día. Gastos de clausura, 10 millones. 11 millones fue en gastos premios, ustedes saben también que tuvimos gastos de... Perdón, tuvimos también entrega de premios a la mejor hinchada, tanto en la noche inaugural como la última. Mantenimiento y arreglos, 15 millones de guaraníes en la ESRIBEN, también tuvimos que invertir un poco. Seguridad, 6 millones de guaraníes. Los gastos de los voluntarios, si bien muchísimos voluntarios, fácilmente, yo creo que estuvimos unas 100 personas trabajando en el intercolegial. Los voluntarios de la carrera de enfermería, de kinesiología, y los voluntarios de la carrera de educación física, y más otros voluntarios, y bueno, a ellos se les daba alimentación, no se les pagaba nada, pero 19 millones de guaraníes. Y el gasto de cantina en sí, 20 millones de guaraníes en contrapartida de los ingresos. Bueno, de ellos tenemos un remanente de aproximada de 20 millones de guaraníes, entonces aquí convocamos a los dos directores para entregar, porque nuestro compromiso justamente fue devolver eso a una de las instituciones elegidas, y en este caso fueron estas dos instituciones. Voy a comenzar con el colegio Juan Carlos Race, con ellos tenemos dos, digamos así, vamos a concretar dos actividades. Una es cuando teníamos ya el resultado, entonces le llamé a la directora y le dije qué más, o qué es lo que necesitaba en su colegio. Y ella me había dicho computadoras, entonces aquí tenemos dos computadoras que vamos a hacer entrega a la escuela Juan Carlos Race. Y además también nosotros, junto a eso, le estamos ofreciendo dos servicios de nuestras carreras, especialmente la de, Mariela, especialmente la de ingeniería, primero ingeniería informática, porque justamente me estaban contando que los chicos están queriendo practicar y que no tenían muchas máquinas, así que por un lado ingeniería en informática, los alumnos vendrán a enseñarles para utilizar algunos programas desde la, desde la informática, desde la carrera de informática. Y por otro lado, toda la carrera de la Facultad de Ciencias de la Salud también, ya sabemos que los de odontología ya estuvieron acompañando. Pero María un día se va, ella atiende al grupo, al barrio Nueva Esperanza, que ustedes saben que hay muchísimos chicos. Ella me decía, estoy teniendo chicos que no están viniendo a clases porque tienen problemas de dolor de muela y otras cosas, me decía ella. Entonces, justamente ya tuvieron, fueron asistidos por la facultad, por la carrera de odontología. Así que María, en primer lugar, vamos a hacer la entrega de las computadoras y, o mejor dicho, vamos a ordenarnos mejor, vamos a hacer las firmas del convenio del acuerdo para que todos nuestros estudiantes y las necesidades que vos tengas, nosotros podamos dar respuesta, lo podamos hacer con tu escuela Juan Carlos Raza. Así que vamos a proceder entonces a las firmas de ese convenio y luego pasamos a la entrega del... de esta manera se realiza la firma del convenio de justamente estudiantes de la Universidad Católica del Campo de Sitapúa. brindarán estas capacitaciones, además con las herramientas que ya cuentan en la escuela Juan Carlos Raza. A raíz de esta donación que se está realizando, una donación realmente muy importante, los resultados positivos que dejaron los intercolegiales en este caso. Bueno, entonces ahora le voy a hacer entrega de las dos computadoras que pasará a ser parte del equipo de la escuela Juan Carlos Raza. Bueno, y esta es la bapá. Muy buenos días para todos Muy buenos días para todos Realmente para mí es un día muy especial hoy Recuerdo cuando le visité a la Magister, la señora Rosa La directora de la Universidad Católica A plantearle la posibilidad de trabajar interinstitucionalmente por convenio Y muy agradecida, profesora, porque con mucho gusto ella me recibió Y es más, anotó y enseguida iniciamos una tarea de seguimiento A los requerimientos que mi escuela en ese momento Yo estaba queriendo llevar adelante Yo soy convencida de que las instituciones, si trabajamos interinstitucionalmente Podemos hacer muchas cosas por la comunidad Y agradezco esta oportunidad que me brinda la Universidad Católica Para poder hacer mucho por los niños Porque creo que como servidores de la sociedad Nosotros podemos hacer mucho desde el lugar que nos toca trabajar Entonces para mí es una muy linda oportunidad Y un orgullo poder trabajar con la Universidad Católica Muchísimas gracias, directora, por incluirnos en su programa de trabajo con su equipo Realmente para mí es muy importante Muchas gracias Y acá también mi equipo me está acompañando Muchas gracias, profesora, por estar acá conmigo Y la mamá en representación de la ACE también está aquí presente Muchas gracias ¿Cuántos niños tiene la escuela Juan Carlos Rase? La escuela Juan Carlos Rase trabaja desde este año con maestra mochilera hasta el noveno grado Estamos contando con 180 alumnos en total Incluyendo los alumnos de la maestra mochilera Y estamos con muchos proyectos para ir creciendo Porque es una zona muy, muy linda Se está ampliando Y estamos convencidos de que vamos a llegar a muchos más niños a partir del próximo año Y este proyecto que estamos iniciando con ustedes Va a continuar el próximo año, directora Y entonces para mí es un orgullo también poder informarle a la comunidad educativa de la Escuela Juan Carlos Rase Cómo estamos creciendo y haciendo proyectos para el bien de la comunidad Gracias María Bueno, ahora vamos a la segunda parte con Aníbal Demeo también Poco beneficiario también del resultado de nuestro intercolegial Así que Demeo en este caso, habíamos hablado con la directora del otro turno Y ella entre las opciones justamente dijo Me parecía muy importante que podamos donarle un parque infantil a los chicos Justamente aquí estamos viendo algunos de ellos Chicos realmente con muchas ganas Ayer también estuvimos visitando Ellos estuvieron en clase, estuvieron pintando Haciendo también un poco de arte Así que vamos a hacer la entrega de nuestro parque profesor Para que aprovechen también los niños Podemos mientras ahora firmar el acta de entrega Bueno, ellos van a firmar ya lo que están recibiendo Juan Carlos Rase las dos computadoras Y Aníbal Demeo va a recibir el parque infantil Vamos a pedirle a los niños que hagan el corte de cinta Para que a partir de allí después ya puedan jugar Bueno, de esta manera también se hace entrega De lo que es el parque infantil El cual es entregado aquí a la escuela Nuestra Señora Estela Maris Escuela básica número 7.789 del barrio Paraíso de la ciudad de Encarnación Los niños harán el corte de cinta Y por ende la recepción En este caso De este parque infantil tan importante Que va a brindar un espacio de diversión Un espacio de ocio, de aprendizaje También para los alumnos Estas son las novedades hasta aquí Desde la escuela básica número 7.789 Nuestra Señora Estela Maris 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 Estela Maris